¡Aplausos! 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 Y me ha pasado, que no es nada, que no es nada, que no es nada, que no es nada, que no es nada. Me da piso, me ha llegado a quiso Que sobao, yo solo la pano Mas te externo, ya te pido a ti poris Que me trajo por sena Me da piso, me ha llegado a quiso Me da piso, me ha llegado a quiso Me da piso, me ha llegado a quiso Que sobao, yo solo la piso Que sobao, yo solo la piso ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!